Es la historia del último siglo en el Mediterráneo, el fin de los grandes imperios, la formación de los nuevos estados, conflictos sangrientos, la búsqueda de la paz, la vida en el campo y en la ciudad. Una visión de este tiempo a través de 130 fotografías de los archivos de la Agencia EFE que ha organizado la muestra El Mediterráneo del Siglo XX junto al Instituto Europeo del Mediterráneo. Se podrá ver hasta final de agosto en el Palau Robert de Barcelona. La muestra recoge retratos de Mustafa Ataturk, fundador de Turquía, o de Faisal I de Irak en su visita al Reino Unido, o instantáneas tan curiosas como esta de unos turistas que en los años 20 jugaron al tenis al pie de las pirámides. Testimonio de las colonias y de la descolonización y de la violencia y de los intentos de paz entre árabes e israelíes. De los últimos años está el dolor y también la solidaridad, la fiesta y la modernidad.